¡Hola a todos! ¡Hola a todos, todas y todes! Mi nombre es Elzu y mi nombre es Alex y nosotros somos los Viajeros Enpedernidos y como ya lo hemos estado anunciando en nuestra cuenta de Instagram vamos a abrir este nuevo segmento en nuestro canal de YouTube para hablar algo más allá de los viajes como por ejemplo vamos a tocar temas sobre nuestra comunidad LGTBIQ+, aquí en Perú en nuestro país sí pero no solamente sobre eso vamos a chismear de un montón de cosas para matar el tiempo en esta cuarentena que lleva más de un mes vamos a tocar temas de actualidad sobre nosotros text sobre viajes y cualquier otro chisme que ustedes quieran saber sobre nosotros bueno 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 y de qué vamos a hablar hoy día vamos a hablar de a propósito de eso tú eres o nosotros somos influencers ni la menor idea porque lo único que nosotros hicimos fue crear una cuenta y vamos a dejar los datos de nuestros viajes para que otros pudieran llegar igual que nosotros y se pudieran guiar de esa forma nada más sí 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 tienes razón pero no vas a negar que mucha gente nos ha escrito diciendo que gracias a nuestros datos ha podido conocer esos lugares ah bueno eso sí y mucha gente muy buena onda que nos escriba agradeciéndonos sobre eso ya pero escúchame el que siga nuestros consejos para llegar a esos lugares hace que definitivamente hayamos influenciado en ellos un poquito bueno así puede ser y es que en realidad hay influencers de todo tipo de cualquier contexto y para gustos probablemente variados bueno sí hay gustos para todos hay un montón de influencers algunos publican su vida al minuto y si conozco un par de esos que en lo particular a mí no me gusta me aburren bastante pero se respeta se respeta porque hay gente que les gusta eso también si hay muchos que se dedican también a influenciar que se dedican a enseñarte a bailar a bailar con un viaje a merengue influencers que se dedican sobre cocina recetas otros también como mis amigos los de guariqueando que te dan los guariques precisos en lima y cuando viajan también pero es que en realidad a gustos escolares no han escrito los autores hay para todo tipo de público para todo tipo de consumidor pero hay algo de malo hay algo que en realidad a mí me preocupa bastante y es que de repente hay personas que los pueden seguir para algo perjudicial pero y como si pues acá te voy a mostrar unos ejemplos en serio ¿a qué peluquero van? firme ¿por qué? ¿por qué? voy a coger cada mechoncito y comenzar a jalar hebras para que se arme esta textura de afro una vez que lo termine sí estaba feliz porque había salido súper, salía demasiado cool me sentía tan sexy salía de un video de rap me sentía con demasiado estilo, era como que... si alguien me ve por la calle diría, esa chica tiene estilo de todas maneras me sentía demasiado increíble con este look, estaba feliz Hola, me saluda Stephanie Jarela conozco la situación que está pasando el país y sé que hay muchas familias con hambre y por eso he decidido donar una vez a la semana a una familia 300 bolivianos lo voy a hacer esto por 5 semanas consecutivas para participar es muy sencillo primero en este post quiero que etiquetes a dos amigos que están pasando por una situación económica difícil y que necesitan ayuda me tienen que seguir en mis dos redes sociales instagram y facebook y me tienen que enviar un video en el cual me muestren que su sitio me he vestido de choro para que no me roben salí de mi casa así y se preguntaron The Cure, que mierda no sé por qué pero con esta ropa me siento demasiado, demasiado seguro voy a empezar a ponerme ropa gigante todos los fucking días del año con esta ropa como otras personas tipo han guardado su bolso me va a robar este huevo y yo estoy tipo i'm in the ghetto ratatata puta y si viene un choro de verdad voy a gritar tipo be light para los que dicen cuidado después se roba luego estas quejando mis hijos estaban adelante así que relájense no hate no hate es en serio alame es en serio hay este problema we chica lo que estaba totalmente diciendo hay cosas que pasan generalmente desapercibidas o normalizadas y que luego después de pensarlo bien tienden a ser o clasistas homofóbicos homofóbicos transfóbicos o racistas y una serie de problemas más que nuestra sociedad aún está por resolver si por ejemplo ese chico que dice vestirse como choro solo por tener un polo ancho y un chor ancho no se da cuenta que hay gente que solo tiene ese tipo de ropa para vestirse o porque simplemente le gusta vestirse con ropa ancha entonces está cayendo en un comentario clasista si es un estereotipo que puede tender a ser clasista en realidad bueno le escribimos le escribimos le escribimos y lo único que dijo fue que en ese tiempo no tenía tantos seguidores como para preocuparse por eso como si los seguidores fueran de importancia ya bueno y también está esa otra chica que ha hecho un concurso de la pobreza para que le demuestren quien es más pobre y que se merezca su ayuda como si en realidad dios mío donde estamos donde estamos donde estamos y encima tienen que seguirla para que entren al concurso y también está este otro pata garridoleca creo que es que se burló de personas afrodescendientes aunque bueno luego se disculpó y también la otra chica que hizo un concurso para de cabello afro cabello afro dios mío que cada barrabasado que hay en realidad o sea cada cosa equivocada que cuanto influencer hay ha realizado por no leer por no investigar por no enterarse al menos este pata que se burló de las características afrodescendientes se disculpó y eso me parece muy bien porque bueno estamos para aprender y sobre todo para reconocer nuestros errores creo que todos nos equivocamos en algún momento sí el darse cuenta y reconocer nuestros errores es un gran paso para poder nosotros mejorar como personas y más aún si tenemos una audiencia que nos ve día a día a través de nuestras redes hay una responsabilidad creo yo exacto no sé si tú pero hay una responsabilidad intrínseca de comunicar bien y para bien exacto para no seguir cometiendo el mismo error y que esto siga no esto siga creciendo y las principales enfermedades de la sociedad como es la discriminación el racismo la homofobia etcétera sigan manteniendo exacto por ejemplo Alan por el mundo se disculpó por twitter incluso borró videos porque dijo que eran transfóbicos pero que él hace 5 años atrás cuando comenzó sus viajes no se daba cuenta de ello pero bueno poco a poco va aprendiendo eso y lo bueno es que lo entiende y se disculpa luego sí también creo que también es una responsabilidad de nosotros que seguimos a otros influencers porque no podemos nosotros ser como ovejas y no ponernos responsablemente a pensar lo que estamos escuchando lo que estamos recibiendo o lo que estamos consumiendo y no vamos a repetir ¿no? o sea por lo menos analicemos un poquito si está bien o no está bien si está cayendo en discriminación y ser clasista y si es que nosotros como seres humanos vamos a seguir repitiendo eso así que tómenlo bien eso en cuenta y así llegamos al final del video espero les haya gustado un montón sí y déjanos en esta red social o en cualquiera de nuestras otras redes sociales que te pareció el video compártelo si es que te gustó y también déjanos saber qué otro caso has visto exacto coméntanos chismeanos qué otro caso has visto de esto que hemos hablado hoy día y si te gustó el contenido y crees que vale la pena compartirlo compártelo para que puedan otros escuchar también y el día jueves jueves ¿no? jueves sí, el día jueves vamos a lanzar el video de TACNA sobre nuestro viaje a TACNA para que conozcas algunos de los lugares turísticos que visitamos y tú también puedes llegar cuando toda esta cuarentena pase y toda esta crisis pase también cuando ya hayamos superado todo esto en nuestro país el COVID-19 exacto hasta una próxima aventura viajeros, viajeras cuídense mucho i